¡Vámonos entonces! ¡Auguita para Angie! Atrás, Nera. Dos. Paintball. Uno. ¡Agua! ¿Cómo va a decir Paintball? Vamos, un paso más atrás, Nera. Tres, dos, uno, va. ¡Agua! Facundo, vamos, Facundo, tú puedes. ¡Vamos, guacho! A ver. Está divertido esto, ¿ah? Me tienes que decir palabras que terminen en dos. Por ejemplo, enamorados. Empieza Sheila. Peleados. Estorbados. Fastidiados. Meados. Reconciliados. Extorsionados. Mojados. Malcriados. Ensuciados. Sí. Alimentados. Sí, alimentados. Bañados. Sí. Comidos. ¿Qué? Ah. Tres. Liados. Enseñados. Enjuagados. Sí. Aristocrados. No, no, eso no existe. Tres, dos, uno. Remildados. Remildados. ¿Remildados? Remildados. Ah, remildados. No, no, no. Está remendados, claro. Remendados. Me puedo dar algo. Vamos. Enumerados. Ya. Peinados. Sí. Sumados. Restados. Multiplicados. Divididos. Tres. Sumandos. Sí, sumandos. Restandos. Minuendos. Sí. Multiplicandos. Ya lo dije. No. No, no. Dijo en singular. Vamos, vamos. Multiplicandos. Sí. Ah, multiplicandos. Ya dijo sí, la tiene razón. Vamos. Acariciados. Sí, acariciados, sí. Besados. Succionados. Succionados, sí. Chapados. Chapados, sí. Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Muy bien. Me faltó decir remojados. Tres, dos, uno. Listo. Buena, mis allí. Remojados. A ver. Sheila, me tienes que decir nombres de animales en inglés. A ver. Tres. Dos. Sí. Rabbit. Ajá. Tres. Cat, cat. Cat. Tres. Horse. Horse, sí. Lion. Lion. Tres, dos. Dolphin. Dolphin, bien. Tres, dos. ¡Ah, mi cuenta! No, ¿me toca a mí? Uno. Tiempo, por zapa. A mojarse. Me toca a mí. Sí, me toca a mí. No se había dado cuenta. Tres, dos, uno. ¡Agua! Suéltala. ¡Ya! ¡Vamos, vale! Me toca a mí. Sí, ya ha sido la mejor. ¿Qué? ¿Ya? ¿Me toca? No, ya había dado cuenta. No, pobre. A ver. Empieza Melisa. Me tienes que decir. Sí, ya. ¿Me toca? Palabras que terminan con A. Por ejemplo, hermanas. Rosadas. Compás. Audaz. Atrás. No, audaz es con Z. Vamos. Audaz es con Z. Tres, dos. Audaz es con Z. Ya hemos. Hacienda. Ya está como. Te, 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 te. ¿Qué? No entendí. Ya no importa. Ya hemos. Para que te caiga la voz un pasito más atrás, reina Más atrás, espérate, espérate Un poquito más atrás Un poquito más 3, 2, 1, suelta Vamos, entra Hugo Me tienes que decir Palabras que empiecen con ma Por ejemplo, madre ¿Yo empiezo? Madre No, madre ya dije Manzana Mariano No valen nombres, palabras Mariano Mamar Mamadera Marrano Marte Marca Marco, marco, marco Masa Madera, madera Manta Manto Mantra Mantel Mazapán ¿Qué? Mazapán Martillo, martillo Martillo Martillo, vale Un ratito ¿Vale la cuenta de María Pío o la cuenta de María Pío? Pero escucha, pero lo que pasa es que él está diciendo qué dijo Le estoy diciendo Mazapán y Pío ya está en dos Yo también me puedo quedar ¿Qué dijo cuál? Pero Mati, es lo mismo que Sheila ¿Me toca a mí? No, Sheila dijo me toca a mí ¿Qué dijo? Escucha Pero igual Pío contaba A Melisa sí la dice bañarse porque en verdad sí estaba en otra Pero acá sí Hugo me preguntó Martillo Martillo Ya, Martillo Vale preguntar, ya Vale entonces por si no escucho yo meterle también mi... Materia Tres Material, material Mantel, ya dijeron Mantel, ya dijeron Tres Masivo Ya Tres Dos Uno Materialista Sí Majestuoso Majestad Sí Maravilloso Tres Dos Uno Ahora sí Te vas a mojar Ahora sí Ahora sí Más agua Más agua Tres, dos, uno Suelta Se peina el otro Está en la ducha Está en la ducha Kina Kina Me tienes... Empieza Jacobo Jacobo Me tienes que decir nombres de pelinos Pelinos León Aguar Chita Jaina Pantera Gato Tigre León Ya dijeron Tres Dos Uno Tiempo Disculpa Mequina A bañarse Tres, dos, uno Va Kren De Venezuela Ahí está Kren de Venezuela Mi querido Yaku Me tienes que decir Yo empiezo siempre Mati Sí, claro Ganador empieza Me tienes que decir Me tienes que decir nombres de instrumentos musicales Trompeta Violín Cajón Bajo Guitarra Violinchelo Batería Guitarra Timba... Ya dijiste hijo Ya dijo Contrabajo Timbale Tambor Flauta Gaita Kena Ukulele Charango Pandereta Quijada Tres Dos Dos Tiempo Tiempo Vamos Me puso nervioso Greg Tres Dos Uno Bójelo por favor A Greg Uh Tiempo 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 Muy bien Jacobo Me tienes que decir Capitales de América K Esa es muy difícil Esa es muy difícil Esa es muy difícil Eso me confunde un poco Pero empezaré con Lima Ok Montevideo La Paz La Paz Asunción Buenos Aires Brasilia Tres Quito Bogotá Tres San José San Juan Brasilia Ya dijeron Ah sí Asunción Ya dijeron Asunción también Tiempo 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 Washington Oh no Por favor Dijiste América del Sur No de América Dijiste América Dijiste Yo solo estaba diciendo Asunción Sí pero San José Que hay en Centroamérica Sí me di cuenta Pero me he quedado callando Correcto Después te explico Tres Dos Uno Suelta Por favor A ver un segundito Facundo y Corina Por favor A cambiarse Que ya en minutos Nada más Viene EEG La búsqueda Uno de ellos dos No continúa Vamos A cambiarse Facundo y Corina Vamos chicos Suerte para ambos Listo Anda cámbiate Facundo Por favor Listo Jacobo Pesado Facundo Anda cámbiate Empiezas tú Me tienes que decir Palabras que terminen en on Por ejemplo Panetón Ah Canción Sí Eh Tres Eh Pantalón Este Corazón A ver Tres Canción Ya dije Dos Eh Fajón Fajón Cajón 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 Sí Cajón Acción Tres Comedión No Uno ¡Ah! Ay Acedeto Por Dios Repetición Manganzón Tres 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 Uno Va Tres Tres Ahí va Rafael A ver Rafael Cardoso Le tienes que decir Jacobo Nombre de deportes con pelotas El más grande de todo el mundo Fútbol Básquetbol Baseball Voleibol Handball Pingpong Tenis Villar Frontón Canicas ¿Cómo se hace eso? Canicas Son bolitas Ya pensé ¿Hasta qué hora? Dos ¿Sí o no? No pues canicas no Pero no es un deporte ¡Tiempo! ¡A bañarse! Había bochas Muy bien Tú estás acostumbrado al agua Tres Dos Uno Suelta Ahí viene paintball Palabras que te dicen con P Paintball ¡Qué maestra! ¡Ahí con Jacobo! ¡Ya te agarré ya! A ver ¡Ahí con Jacobo! ¡Con subido! ¡Empieza ahí! ¡Paintball! Empieza Jacobo Nombre de hombre con la letra R ¡Uy! Eso es difícil Renato Sí Roberta Raúl Tres Renan Renan Sí Renan Rómulo Sí Reni ¿Reni? Reni Sí Reni Ya Ya Sí De envío De envío Ya Renzo Ya Rodrigo Sí Rafael Rancet ¿Qué? Rancet ¡Oye Cateja! Están ayudando Sí Se lo va a ir Rancet Rasek Rasek Kionista de Alfondo Chito Vamos Vamos Tres Rí Rí Dos Riu 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 Rui Rui Tres Dos Uno Va ¡Oh! ¡Qué buena! Rómulo no Rómulo Rui 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 José 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 Ricky Martin Pico C Dai Yankee Nicky Jam Ya dije Ya dijo K Balmy Ya dije ¿Verdad? Oscar de León Don Omar Ya dijiste Él mismo ha dicho Don Omar Don Omar Dai Yankee Tito el Bambino Y la batería seria Huizin Gianmarco Yandel ¿Ah? Tres Yandel Eh... Coco y los... ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Coco se va a caer en el agua! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Dos! Está bien chistoso Y está lleno ¡Michel Suyper! Coco y los... ¿Qué? Coco y los... Le bajan el Coco Le dice Coco y los superranos Era Cristina Pero me salió Coco y los superranos Ahí está Michelle Suyfer Estaba el cumpleaños ayer, Michelle, ¿no? Feliz día, Michi, por ayer Feliz día Gracias, gracias Feliz 32, Michi 26 Empieza Hugo García País, país Me tienes que decir Palabras Palabras Que empiecen con la letra R Por ejemplo, reír Eh... Razonar Sí Rasero Sí Robar Tres Rizas Rueda Sí Rómulo No, nombre no, palabra No, qué pedo Rueda Ya dije, no Rincón Riza Bienvenido Razonar Sí Vamos Remar Sí Razonamiento Vamos Rasurar Sí Rodar Sí No Ya dije, ya dije rodar Rodar Yo dije Ya, rotar Rotar Vamos, eh Tres Razonar Ya dijo, ya dijo No, no he dicho Tiempo No hay problema Como estás en clase de natación Tres, dos Uno Senta Patricio Parodi Patricio Parodi A ver El ingeniero de la NASA El ingeniero de la NASA Exactamente Me tienes que decir Pretextos Hugo, empiezas tú Escucha, Sheila Pretextos para no contestarle el celular a tu enamorada Me quedé dormido Me quedé sin batería Eh... Me olvidé mi celular Se lo presté mi mamá Escucha, Sheila Eh... Le presté a mi amigo el celular Es diferente, diferente Lo presté y ya está Vamos, otro Ya lo presté Se me rompió la pantalla Ya Eh... No encuentro el cargador Está sin saldo Estoy ocupado Es lo mismo ¿Qué es lo mismo? Lo anterior Tres Dos Eh... Estaba con mis amigos Ya, está bien, sí Hay que ser ahorrado Estoy jugando, estoy jugando Estoy jugando, sí ¿Qué? Está jugando Tres Estaba manejando Ah, bien Estoy en el trabajo Sí, está en el trabajo ¿Qué dijo? Estaba en el trabajo ¿Puedes escuchar? Está payaso Estaba como... Estaba escuchando música Estaba escuchando música Estaba escuchando música Eh... No lo encuentro Ya Eh... Tres Lo dejé en el carro Lo dejé en el carro Ya Lo dejé arreglando Ya 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 no lo dejaron En ningún lado Vamos Está arreglando Ya, sí, está bien Vamos Tres Uno Tiempo Ya No 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 Hace rato era Te podrías decir Además que estás mojado Tres Dos Ya ¿Qué haces? Uno Va ¿Qué pasa? Algo quiere decir No sé No, es que lo que pasa Es que yo siempre contento Es un lápiz enamorado Ah Eso es lo que pasa Es peligro No No Es una excusa eso Es peligro